qué onda flota bienvenidos a este nuevo vídeo para su canal cacerías y amigos y aquí andamos compa rodrigo y compa paco y venimos a una mañana de ardilla flota ahorita que no hay temporada venimos a hacerle control por aquí que miren están las palmas de coco y toda esta orilla y hay que darles un poquillo control vamos a estar rodrigo con cual a ver voy a rodrigo mandar entonces voy a dar la 20 la steve's bien steve's 20 para que si es original viene con su grabado el paco hola paco 1 steve's 16 chaquetera una chaquetera muy bonita y voy a andar con las 12 zonas aquí vamos a hacer esto flota paco y yo no vamos a ir por un lado del río y ya aquí rodrigo cruza por allá abajo y seguir por el otro y nos vamos a ir arriendo del otro lado a ver si logramos capturar algunas a ver que se les hablamos nuestros respectivos radios y vamos a ver qué tal barrio le flota que atrás vienen arriendo agua agachete bien peluca flota y está la primera que te dije que tienes que venir al recorrer por favor y necesitaba otra no pibu no con tanta la pelate y como va a ir estaban dos flotas ahora pivo por poco y va contigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el agua? ¿Ya lo viste? Tiene la pauta y se va allá Corre, corre, corre Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Que suba, que suba Para acá, para acá Para acá Vente, vente Acá, acá, acá Primo, hasta ahí era, ahí era Hasta allá, adelante Corre, corre, acá Hasta los alcaldes allá Vente, vente, vente Paco Ya, ya se despeló A ver si la vemos por acá Paco Cuidó No sé si la logran ver Pero ahí está, está pegadilla ¿Ya se va a caer? Nada Ahí va, ahí va, ahí va Ahí viene para abajo Aquí se metió flota Por ahí está, pero no Ahí se macoyó, no quiere salir Por lo mismo de Que nos escuchó a lo lejos Sí la logré ver aquí No sé si sale en la cámara Pero sí se metió ahí Pero sí hay bastante, bastante ardilla Para acá Es por eso que luego los Los dueños del campo Los que tienen palmas de coco Nos hablan para venir a Arradicar un poco Porque ya hay bastante Población de ardilla Y por Los que venden los Los cocos pues les baja la producción Por lo mismo Flota Flota Mira Sí, pues ya cayó flota Es macho Machito, machito A ver Mira Se voltó para aquí Vuelve Vuelve Hasta acá adelante Vuelve Vuelve Mira, vuela Tira, tira Tira, tira ¿Le pegaste? No sé si cayó y se enredó ahí ¿Por qué bajó? ¿Vimos? Hola Aquellas le acabaron Flota Pues cayó por aquí Voy a A meterme a buscarla A ver si este La veo porque Fue el tiro por aquí Ah ya la vi, ya la vi Ya la puedo ver Voy a este A meterme aquí en esto Ando cayendo Está muy feo esto Muy buena Ya era mi último cartucho Se me acabaron ya Hay que esperar que Cristian o Paco Pueden hacer buenos tiros De aquel lado Y a este Para A ver si caen Otras Ardillonas Bueno Hay que guardarlos Porque no hay que dejar basura Flota ¿Cómo ves Paco? ¿Cómo va? Vamos bien Desde que empezamos Estamos dándole Aquí la gente que ve Los videos Luego piensan Que esto Es algo malo ¿No? Lo que hacemos Pero ¿Qué tal población Ves tú? Hay mucha Mucha ardilla Y el problema Que no son endémicas De aquí Paco No son endémicas De aquí Y se comen Todos los focos De la gente Que siembra Entonces Es lo mínimo Mira, mira Mira, ahí está otra Espérate, espérate Espérate, espérate No, está abajo Ahí está la otra ¿Ves arriba? Espérate Ya está pegada esa ¿No estás bajando? Pimo La misma situación Ahí te va otra Por abajo A ver si las pantas Mira Tú tranquilo ¿La otra ya la viste ¿Dónde está ahí? ¿Está atorada, no? La otra está atorada Pero ya se ve Que ya Sí La chachalaca La chachalaca Ya mira La que mueve Ya la cólera A ver ahorita A ver ahorita Mira cómo Están comiendo Los cocos Aquí, ¿lá? Espérate ¿A dónde? ¿Por dónde? Sí, ahí viene Ahí viene Agua, agua Espérate, vente, vente Vente aquí No, espérate, espérate No, espérate Vente acá 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 Vente aquí Aquí Ahí está, ahí está Arriba Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va A ver si se ve por acá Ahí va ¿Qué tal? Fíjame, bote Paquillo Cayó Sí Hay que darle Tiempo al tiempo Dejar la canción ¿Vimos? Mira, más o menos Que iba a decir Ahorita vamos a verlo Por allá Ahí está otra, amigos Vean Para que vean Que no les metimos Vean aquí Como tienen Todos estos Vean nomás Ahí tienen los cocos Y ni se los comen Nomás los abren Para ruñirlo Pues miren, amigos Otra más Muy buena Ardillona Aquí se metió el compa Paco por ella Y es macho, Paco Es macho Es macho, macho A ver, ahorita ya Nos vamos a ir Regresando, Paco Y vamos a ver Las que nos fuimos Dejando Porque hay unas Que se van enmatocando Amigos Y no No las puede uno Hallar fácilmente Pues amigos Venimos llegando Esta ya estuvo Flota Una muy buena mañana Ya nada más Cuatro Una jornada Con esta Y todavía se nos quedaron Tres Cuatro No, cuatro Cuatro se quedaron Flota Es que se enmatojan O caen en lugares Muy espesos Y ya no las encontramos Pero O en el agua Y ya Las orillamos Nada más Y no nos metemos Por ellas Las sacamos Nomás ahí Pero bueno Así va a quedar esto Flota Esta cacería Estuvo muy buena Ya este Hay muchas que se nos fueron Pero pues no Algunas no les pegaban Si, algunas no No le dábamos bien Y pues así es esto Flota Esto es un control Ustedes vieron En un cachito Que será 800 metros Todo lo que Lo que tiramos Y todas Todas las que se fueron Esto es nada más Para ayudarles A los amigos De los Los productores De coco Pues saludos A toda la flota Saludos a Valdemar Valdivia Tenemos ahí Saludos Para Francisco Ruiz Aquí está el amigo Paco Saludos 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 a toda su flota Que si ven los videos No sé Saludos también Para el amigo Orlando Guzmán Para el amigo Hernández Hernández Para Ángel Domínguez Para toda esa flota Que no hace raja Y nos comenta Saludos flota Muchas gracias Por seguir Pues ahí A estar pendientes Al pie del cañón Saludos a todos Y hay un compa Que siempre me dice Para que no te roces También saludo Nada más que no se me quedan Los nombres Pues ahí estamos Aquí les damos Con esta Esa imagen Bueno toma Saludos